... Muy buenas, hoy vamos a hablar de nuevo de salud. Hoy vamos a hablar de esos padecimientos que producen un malestar abdominal e inguinal y que son aquellos procesos que afectan a la pared del abdomen. Son aquellas prominencias que nos hacen conocer que existe un padecimiento en ese lugar. Son las llamadas hernias, tanto las abdominales como las inguinales. Hoy vamos a hablar de ese tema, de su solución, que prácticamente siempre es la cirugía. Pues vamos a hablar con un gran cirujano general. Se trata del doctor don Carlos López Martínez, que es especialista en cirugía general y en cirugía laparoscópica. En primer lugar, vamos a ver esas dos noticias seleccionadas por mí. Que creo que son interesantes. Comenzamos. Dieta visual básica. Uno es lo que come. La comida que hay en la encimera de la cocina ofrece pistas sobre el peso de una persona. En un estudio reciente se hicieron fotografías de las encimeras de más de 200 hogares estadounidenses, comprobando el peso de los que vivían allí. Las personas que tenían cereales a la vista para el desayuno pesaban unos 9 kilos más que las que no tenían cereales a la vista. Asimismo pasaba con las que tenían refrescos. Los cereales parecen saludables, pero si cada vez que se pasa por delante se toma un puñado, no ayudará a adelgazar. En el lado positivo, las encimeras que poseían un frutero exhibiendo piezas de fruta pesaban del orden de 6 kilos menos. Aunque este estudio encontró una asociación entre los contenidos de una encimera de la cocina y el peso de una persona, no se diseñó para probar una relación causal. La estimulación cerebral magnética en pacientes con accidente cerebrovascular. Estimular el lado no afectado por un accidente cerebrovascular podría ayudar algún día a restaurar el movimiento del brazo. Después de un accidente cerebrovascular, los pacientes tienen de muy poca a ninguna movilidad del brazo. En la actualidad, poco se puede hacer para su recuperación, pero un estudio realizado con 30 pacientes encontró que la estimulación magnética transcranial del lado no lesionado del cerebro puede afectar a ambos brazos en el movimiento. Esto sugiere que este tratamiento no invasivo, que utiliza un imán para aumentar la actividad en una región específica del cerebro, podría ayudar a recuperar cierto uso de movimientos en los brazos de afectados por un accidente cerebrovascular. El tratamiento tuvo un efecto menor en pacientes con incapacidad más leve, lo que sugiere que podría ofrecer una utilidad única para los que presentan una mayor discapacidad. Estos hallazgos ofrecen una esperanza a esos pacientes que quizás puedan mejorar en su funcionamiento, volverse más independientes y tener mejor calidad de vida. Hoy vamos a tomar un tema muy interesante, vamos a hablar de esos padecimientos tan sencillos, de tan fácil resolución y tan sumamente frecuentes, pues solamente en Estados Unidos se hacen prácticamente 600.000 operaciones al año de este tipo de procesos. Estos procesos corresponden a esas partes débiles del abdomen y la parte inguinal, en la cual pierde la textura, el músculo recto del abdomen, en concreto otras formaciones, y quedan unas zonas débiles por las cuales se produce lo que se llama una hernia. Una hernia, pues como ejemplo, es aquel neumático que cuando tiene la llanta cedida, pues sale hacia afuera y ocupa un lugar que no debe estar. Estos procesos, cuando un órgano está donde no debe estar o una cuestión no está donde debe estar, hablamos siempre de hernias. En este caso vamos a hablar de las hernias, abdominales e inguinales, prácticamente es el mismo proceso. Vamos a hablar hoy con un gran profesional de este tema y conocedor de las soluciones que tiene este problema, que suelen ser quirúrgicas. En concreto es un gran cirujano general y especialista en cirugía laparoscópica, que él nos va a dar una visión del padecimiento, qué soluciones podemos tener y cuáles son las técnicas que se deben realizar para su beneficio. Tenemos hoy con nosotros al doctor don Carlos López Martínez. Don Carlos, muy buenas. ¿Me permite usted que le tute? Indudablemente, claro. Pues muchas gracias, Carlos. Muy bien, Armando. Vamos a ver, vamos a tocar un tema que se te parece muy interesante y muy prácticamente cotidiano y que todo el mundo habla, todo el mundo conoce, aunque hoy día parece ser que la medicina se ha puesto tan sencilla que ya podemos hablar todos. ¿En qué consiste ese proceso que denominamos hernias? Bueno, pues hernia es la protrusión o la salida del contenido de la cavidad abdominal a través de un orificio natural, es decir, orificios que hay entre las intersecciones de los grupos musculares, por ejemplo, a nivel inguinal o a nivel umbilical, se juntan los dos músculos, dejan una pequeña separación y a partir de ahí es donde sale el contenido de la cavidad abdominal. Eso sería el concepto de hernia. El concepto de ventracción, que es otro tema que quieres que comentemos también, pues sería el mismo proceso, pero no por orificios naturales, sino por orificios causados por la cirugía previamente. Un señor que se ha operado de un apéndice, que se ha operado de cualquier otra cosa y que ha producido una ruptura de la pared abdominal, si esa reparación o la unión de esa pared abdominal no se realiza correctamente o cede o tiene algún tipo de complicación por la cual la sutura se hace deicente, se va. Entonces, por ahí, por los esfuerzos, por el aumento de la presión interabdominal, saldría el contenido de la cavidad abdominal y tendríamos lo que sería una eventracción. En la cuestión clínica yo creo que es muy fácil de ver, porque es una cosa que se ve prácticamente desde fuera, pero ¿qué es lo que nos puede hacer pensar que tenemos un proceso horneario? Bueno, a pesar de que sea muy evidente para el médico, pues muchas veces el paciente lo que suele referir es dolor inguinal, una inguinodinia, un dolor que cuando anda, que cuando se pone de pie, cuando realiza algún esfuerzo, pues tiene un dolor en la ingle, en el ombligo, en la zona de ventrada, donde sea. Esto, por ejemplo, pues aumenta indudablemente si tose, si tiene esfuerzo defecatorio, cualquier causa que provoque un aumento de la presión abdominal, pues va a provocar el dolor. Y luego, la otra sería la inspección, que es el bultoma, el bulto. Hay gente que no se nota bulto, pero se nota dolor. Entonces eso es la exploración clínica, que es bastante... Sí, simplemente por la exploración clínica. Siempre hay una duda, parece ser que ya sabes que hoy día lo que se lleva es la técnica, el ver por medios físicos, que se compruebe que existe eso. Pues se fía muy poco la gente ahora del ojo clínico, evidentemente. Entonces siempre exigen algún tipo de pruebas que sean determinantes para determinar si existe exactamente un proceso horneario. ¿Qué pruebas podemos hacer? Bueno, para la hernia inguinal, pues con una ecografía es suficiente. Si la ecografía tiene dudas, porque claro, la hernia existe cuando hay aumento de presión. Si se reduce la hernia, si la hernia no se mantiene, entonces no se ve nada. Entonces muchas veces es un diagnóstico de confirmación también el escáner. Un escáner te ve la pared abdominal, te ve un orificio más dilatado de la cuenta y se puede decir al paciente que colaborando, que desarrolle un aumento de presión abdominal, una tos simplemente, y con eso ya se ve. Vamos, simplemente yo creo que efectivamente, como dices, con una inspección clínica, son los datos eficientes tanto para la hernia inguinal como para la hernia abdominal, las dos. ¿Cuáles son exactamente los lugares donde pueden asentar con mayor facilidad las hernias abdominales? Las hernias abdominales, las hernias abdominales hay muchas. ¿A nivel umbilical o a qué zona de...? La más frecuente es la hernia inguinal, la hernia inguinal es la más frecuente. Vienen sus variedades, en clasificaciones distintas, crurales, inguinales directas, oblicuas, en fin. Y luego, por ejemplo, la umbilical también. La umbilical es muy frecuente en personas con mega abdomen, un abdomen muy globuloso, la obesidad, pues colabora indudablemente en que se produzcan las hernias. Y a nivel de pared abdominal, pues siempre que haya habido una incisión. Siempre que haya habido una incisión, se va a producir, se puede producir una hernia de pared abdominal o una eventracción. Siempre optamos por los distintos tratamientos. Parece ser que cuando optamos por la cirugía, pues hablamos que ha frayado el sistema médico y hay que recurrir a una actitud quirúrgica. Pero en este caso, ¿esto es subsidiario de qué tipo de tratamientos puede tener optativos? Bueno, yo digo que la hernia es un proceso anatómico. Esa es una deformidad anatómica y la única manera de corregir una deformidad anatómica es operando y restaurar las condiciones que deben contener el contenido abdominal. Que deben contener las vísceras, que deben contener la grasa peritoneal, todo esto. Si nosotros intentamos soluciones ortopédicas, como el braguero y tal, que se ha utilizado mucho tiempo, yo considero que es una solución fallida, porque lo único que estás haciendo es evitar que se prolapse, que salga el contenido abdominal, pero el orificio sigue existiendo. Y siempre existiría el peligro, lógicamente. Y en ese peligro existe el peligro quizás de tenerlo que hacer de urgencia, ¿no? Claro, efectivamente, si la hernia sale y no es capaz de reintroducirse, tendríamos distintos grados. Si sale y no hay compromiso vascular, hablaríamos de una encarceración. La hernia está encarcerada en una cárcel. Si la hernia sale y hay un compromiso vascular, o sea, los vasos sanguíneos no son capaces de nutrir ese contenido que está extra abdominal, entonces es cuando se produce el estrangulamiento. Y eso con eso es una necrosis, lógicamente. Y eso es una necrosis abdominal y entonces sí que cabe. Y eso ya es una indicación estricta de urgencia. Urgente. Hablamos de las distintas técnicas quirúrgicas que se pueden optar, puesto que en toda la cirugía ahora de moda está la mínimo invasiva. Y como esa técnica, tú como especialista de laparoscopia, que sé que lo haces muy bien y que te gusta, efectivamente es una técnica más cómoda quizás para el paciente, vamos a decir así, y más beneficiosa en el sentido de recuperación. Vamos a hablar en concreto, si te parece, de las laparoscopias como sistema de reparación, porque ya hablamos que quirúrgico no es nada más que el tratamiento quirúrgico abierto, es normal, ¿no? El tratamiento quirúrgico abierto es el de incidir la piel y a partir de ahí provocar el problema, o sea, o intentar resolver el problema herniario, que nosotros teníamos antes un problema. El problema que teníamos es que reparábamos uniendo músculos, es decir, cerrando el orificio. Eso es lo que se llamaba tensión, provocabas mucha tensión en el grupo muscular y por lo tanto cuando volvía a hacer un esfuerzo se volvía a ir. Podría fracasar con frecuencia. Fracasaba, entonces lo que llamábamos era la recidiva, la recidiva de los tratamientos clásicos estaba en 60-70%, o sea, que prácticamente dos de cada tres se volvían a reproducir. Entonces, la medicina lo que ha hecho ahora es inventar las mallas. Las mallas es el sistema que permite fortalecer esa separación entre los grupos musculares mediante una fibrosis, mediante una cicatrización, que da solidez a ese hueco, por así decirlo, a ese hueco que existe. Entonces, esto, indudablemente, ha reducido la tasa de recidivas a un 10%, 20%, como mucho. Y realizando una técnica un poco cuidadosa, pues prácticamente tienes una recidiva mínima. En esta indicación, lógicamente la técnica es distinta a abrir y ver todo el abdomen a un punto de observación externa, como es la laparoscopia, que para mí es más complicado, más difícil resolverlo, pero que, sin embargo, es más cómodo. Yo entiendo que es más cómodo para el paciente. ¿Cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar de ese tipo de tratamiento, de la laparoscopia en concreto? Bueno, el beneficio para la laparoscopia, fundamentalmente, son hernias de pareza abdominal de un tamaño de unos 5 a 7 centímetros, que son importantes. Son 5 o 7 centímetros, a partir de ahí puede salir todo el contenido abdominal que podamos imaginar. Pacientes obesos, por ejemplo, porque van a necesitar una cantidad de malla muy grande. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer incidir la piel para colocar una malla de estas de 20 centímetros, por ejemplo, pues tendríamos que hacer casi 30 o 40 centímetros. O sea, una cicatriz inmensa. Sin embargo, por la laparoscopia, con unos trocares de 10 milímetros, dos de 5 y uno de 10, para que pueda pasar la malla, nosotros la podemos desplegar dentro de la cavidad abdominal y entonces luego la fijamos. Estás hablando de unas incisiones abdominales de 10 milímetros, exactamente para que se entienda bien. Prácticamente no se toca el abdomen, luego no se produce esa complicación que sería la posquirúrgica recidiva. Claro, el problema que tienes muchas veces para las hernias de pareza abdominal, las eventraciones, si volvemos a utilizar la misma vía que se utilizó previamente para una apendicitis, pues indudablemente estamos haciendo que se vuelva a debilitar más ese tejido. Y si se debilita más, pues indudablemente hay más posibilidades de que recidive o que se reproduzca. Nosotros, indudablemente, tenemos que poner una malla de una superficie superior al defecto. Yo lo puedo hacer como las coderas. Si tú un agujerito así le pones una codera de las mismas dimensiones, indudablemente no va a servir de nada. Tienes que poner una protección bastante superior y llegando siempre a tejido sano para que se ancle bien, cicatrice bien y sea competente. Hablando del procedimiento en concreto de la laparoscopia, que es el tema que nos trae hoy, pues has traído aquí una serie de modelos, de mallas y de aparataje para utilización quirúrgica. Si te parece, nos das una explicación un poquito de este sistema. ¿Cómo se realiza el tratamiento? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, yo he traído dos. Unas, estas son, digamos, las mallas inguinales, que son las hernias más frecuentes. A mí me gusta este método, que es el método del plug, que es nosotros, en el orificio que tenemos, lo que haríamos sería introducir esto así, meterlo en el orificio, con lo cual hace que cuando el paciente realiza un esfuerzo, esto intenta abrirse, pero la cicatrización y las células inflamatorias que la van recubriendo, le van a dar... ¿A tueré con un paraguas? Con un paraguas. Le va dando solidez. Y luego esta otra, que la pondríamos encima, yo siempre pongo las hernias inguinales 2, que supondría la diferencia entre un músculo, el músculo, los oblicuos por arriba, y el ligamento inguinal. De esta manera, este espacio se rellena otra vez de fibras inflamatorias, de células cicatriciales e inflamatorias, y se convierte en un muro. Antes lo que hacíamos era unir esto con esto, con lo cual se crea mucha tensión, y esa tensión es la que producía, que ante un esfuerzo se volviera otra vez a reproducir. Ahí lo que actúa la malla realmente es como un estímulo a cicatrización, como reacción inclusive, no como a cuerpo extraño, pero sí implicando a la célula para que cicatrice con la malla adentro. Las células de la cicatrización se van introduciendo, por eso hay distintos tamaños, que sean más macroporosas, microporosas, de distintas consistencias, pero todas estas son exclusivamente para pareja. Estas no se podrían introducir en la cavidad abdominal, porque el intestino se adhiere a ellas, y podría causar una oclusión intestinal, una perforación de la víscera, o sea, que eso tendría consecuencias. Estas son solamente para tratar lo que es músculo, pared, todo extraperitoneal. Ah, extraperitoneal, o sea, estas son las inguinales realmente. Estas inguinales, o de pared, porque estas, por ejemplo, las vas conformando tú, son distintas consistencias, más elásticas, porque, claro, esta malla al cabo de un tiempo se va retrayendo, se va retrayendo, y entonces es cuando va dando la solidez. Entonces, por eso tú tienes que poner una malla grande, para que cuando el momento que se haya acabado el proceso de cicatrización, esto se reduzca. El mecanismo para introducir ese tipo de mallas, claro, la gente preguntará, ¿y por esos 5 milímetros que hemos abierto, puede pasar eso, esa malla? Explícanos cómo es el sistema. Pues mira, estas mallas, estas, por ejemplo, porque es el mismo componente, de doble componente, este es un fibrogel, que es el que se pondría, digamos, mirando a la cavidad abdominal, para que el intestino, pues, no se pegue. Esto es reabsorbible, y esta capa de aquí, es una capa de polipropileno, una capa que sí, que tendría reacción el intestino con él, pero que se pegaría a lo que es la pared abdominal, a lo que es el peritoneo, y cuando esta desaparece, cuando esta desaparece, pues entonces se quedaría, completamente esto adherido a RIA, un neoperitoneo. Claro, porque has dicho que la parte esta, de color carne, es reabsorbible, que va desapareciendo, porque, a mí yo te lo digo, porque la gente se preguntará, bueno, y ese trozo que luego hay, ¿dónde va? ¿dónde va? Entonces ahí tejido, en concreto en la cirugía, que se utiliza, que es reabsorbible, y llega a desaparecer. Entonces este sistema, lógicamente, en la reabsorción de esa fracción, crea la fibrosis, que es la fibrosis, se crea un neoperitoneo, que va recubriendo, un neoperitoneo parietal, que va recubriendo la malla, y ya da la solidez. Aquí tendríamos el defecto herniario, que se quedaría completamente cubierto. Este es un sistema muy similar, este es el sistema muy similar, es igual, el polipropileno por aquí, y este, el poliretotrofluoroetileno, que es otro componente, que este sí que es, este es permanente, este es permanente. Este, las asas intestinales, se quedarían por aquí, y no tienen ningún problema. Y esto para introducirlo, pues tenemos este artilugio, que es muy simple, que es un, meteríamos esto que se abre por aquí, lo meterías aquí dentro, le va dando una vueltecita, le pones esto, le da la vuelta, esto son para mallas de grandes dimensiones, si no, no hace falta. Estás hablando de hernia ya de 10 o 15 centímetros, y entonces esto, esto sí que tiene los 10 milímetros, que son los que utilizamos en el trocar, esto lo vas introduciendo, control óptico o ciegas, y entonces ya una vez que está dentro, la quitas, se abre la malla, se quedaría dentro de la cavidad abdominal, y la fijas, la fijas con estos, con estos toques, le vas poniendo aquí, vas, 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 fijando a la, a la capa anterior del abdomen, claro. Estos son los, son como tornillitos, son tornillitos, reabsorbibles o fijos, según los intereses, según los intereses dar, más estabilidad, a lo mejor hay que mezclar, poner algunos fijos, por si acaso, estos tornillitos anclan lo que es la malla a la pared muscular, la pared peritoneo músculo, y entonces la dejan ahí estable, esto luego quedaría completamente así. Lo más complicado que veo, lógicamente, es la técnica artroscópica, yo soy de la cirugía de abrir, es cómo lo puedes hacer desde fuera, es decir, entrando en esa línea de retroceso, cómo puedes practicarlo. Eso es en el espejo que te tienes que habituar, porque tú tienes que operar muchas veces desde allí y tienes que cambiar la posición. Porque hay veces que aún empezando por una laparoscopia, posteriormente hay que abrir, ¿no? ¿Cuándo es eso? Hombre, generalmente tú lo ves nada más entrar, como te digo, las hernias de parada abdominal supone que ya ha habido una injuria al abdomen, ya ha habido un traumatismo en el abdomen, entonces muchas veces lo que tú ves son grandes adherencias de asas, de piplón, yo he visto incluso puntos, o sea, asas cogidas con un punto por fuera, que la ves en la imagen y dices, bueno, pues este es el punto, no sé ni cómo nos ha perforado, pero ahí está, entonces tienes que soltar el punto, soltar el asa, bajar todo el contenido para que se quede lo que es la pared, solamente y exclusivamente la pared. Solamente corriente a la pared, por la malla. ¿Qué tipo de complicaciones en general suele dar esta técnica? Porque la otra ya hemos hablado, las adherencias, todo ese sistema, todas las complicaciones de la cirugía abdominal abierta. En este caso, ¿qué beneficios tiene? Desde tu punto de vista. Yo creo que el mayor beneficio que aportan a la paroscopia para la realización, sobre todo el beneficio para el paciente, es más larga o no, depende. En cuanto a tiempo quirúrgico, depende de la habilidad. La primera que, de ventración que haces por la paroscopia, pues ya sabes, como todas las técnicas, la experiencia, eso sí, te las vas colocando, ya te sabes orientar, ya sabes, y entonces la haces prácticamente más rápidamente que la abierta. La abierta tienes que hacer una disección muy meticulosa de los grupos musculares, separarlos, luego tienes que, yo creo que estas, por ejemplo, yo no he tenido ninguna infección, no he tenido ninguna infección, tampoco he tenido ningún proceso de obstrucción, porque una asa intestinal, por ejemplo, si la dejas hueca, si la dejas, se quedará hueca, una asa intestinal se podría quedar aquí, y entonces tendríamos una complicación de tipo obstructivo, ni de ninguna perforación, he tenido tampoco, que son los peligros que más o menos, obstrucción y perforación de una asa, y luego ya por la paroscopia, pues claro, todo sangrado, todo lo que es cirugía en general, eso está claro. Bueno, Carlos, yo creo que ha estado muy bien que nos expliques estas cosas, nos dan mucho miedo, y decimos, madre mía, que nos harán dentro, y sobre todo lo que se llama la caja al cuerpo, que es lo que importa. Sí, pero esto es proteger la caja. Muy bien, yo creo que el tema ha estado interesante y didáctico, con lo cual, creo que los telespectadores, el que lo padezca en concreto, habrá estado interesado en cuál puede ser su mejor solución. Muy agradecido, por supuesto, por atender a mi llamada, y si te parece, el próximo día quedamos y hablamos de otro, otro padecimiento que tiene la técnica de la paroscópica, que tiene unos buenos resultados. Vamos a hablar de esas piedras de la vesícula, ¿te parece la cololitiasis? Cololitiasis. ¿De acuerdo? Muy bien, pues cuando quieras. Te encauzo, que vengas el próximo día. Muy bien, muchas gracias. Venga. Bueno. Gracias. Venga. 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 ¡Gracias!